Me acuerdo que había muchas amistades que yo tenía, que todos estábamos en la fiebre. Yo desde el 2004 estaba yendo a la pista y probando mi carro. Y créeme que era duro, duro, duro hacer esos tiempos. Si tú sabes lo que estás haciendo con una P28, una Megasquid o una Montech, si sabes lo que estás haciendo, tú vas a sobresalir. Tus carros van a hacer los tiempos que se suponen. Para desarrollarme, por ejemplo, la IM Serie 1, la IM Serie 2, la Infinity, esa gente tenía unos manuales heavy. Pues yo venía y bajaba el PDF del manual y iba a estos sitios Office Man y eso, y los encuadernaba. Yo soy fanático de los Series K, pero a veces me molesta cuando veo mucha gente diciendo no, vamos a hablar de los Series K y los Series K. Y yo, Dios mío, hay otros motores que también dan la talla. Es como pues, ya hemos hablado en otros POSCA, el motor cuatro cilindro más rápido del mundo no es un K-Series, es un Ecotec. Yo necesito dos litros. Yo creo que tú piensas de los B58 y de los S55. Y de los S58. Y los S58. Dímelo, corillo, bienvenido a un nuevo episodio. Yo soy Mose 350. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de... ¿Qué es esto? Corillo, estamos en Turbo Maniax. Ya lo saben, Turbo Maniax P-Shop, de todo para tu carro, turbo y al motor. Ordena a través de nuestra página web www.turbomaniax.com. Clic al botón de WhatsApp o llama al 787-826-5203. Hacemos envío a todo Puerto Rico y Estados Unidos. Ya lo saben, ordena tu pieza aquí. Me lo dice Mose 350. Hagan caso, que yo sé lo que les digo. Saludos, gente. Dito Bus, el responsable de la fabricación de tu proyecto. Contamos con más de 8 años de experiencia en el área de la fabricación. Estamos ubicados en Ocala, Florida. 26, 29, North Magnolia Avenue, Ocala, Florida. Me pueden seguir en todas las plataformas como Dito Bus Performance Fabrication en Instagram y Facebook. Nos pueden conseguir a nosotros en nuestra página web como www.ditobusperformance.com. Tenemos que darle las gracias a LP Tuning. Mira, este correo tunea, computadora OEM, Volkswagen, Audi, MK5, MK6, MK7, MK7.5, ECO Tech, ECU DSG, Full Custom, Master Tuner certificado con ese corillo, Eurodyne, Full Custom, HP Tuner, DSG Full Custom, Mega Square, FuelTech. En fin, ese corillo tunea lo que sea. Ese corillo es LP Tuning. Memorízate ese nombre y síguelo a ellos en las redes sociales. Están ubicados en Calle, Puerto Rico. Puedes contactarlo al 787-448-5890. Ya sabes, si quieres poner al día tu bolso wagon. Mira, si no tienes una computadora stand-alone o si no tienes un refresh, alguna de esas cajitas para hacerle un refresh, ya sea la cop, ya sea lo que sea que tú quieras reflacharla, no importa. Ellos te cogen la computadora OEM y te la reflachean con esa misma. Así que ya sabes, están ubicados en Calle, LP Tuning. Contáctalos de nuevo. El número de ellos es el 787-448-5890. Aquí en Puerto Rico yo tuneaba una H al motor que llegó a ser 930. Cuando yo la tuneaba, 930, 152 millas con un S300 on data al motor. Estos son buenos números. ¿Entiendes? Dan, dan, se le saca. A mí me gustan esos carros. Pero por alguna razón le dieron de codo. Como que no le gusta a la gente montarlo. Eran un poquito más pesados que los Series B. El carro se sentía raro. Un eje livianita con un motor tan pesado al frente. Pero producen, producen. Sí, lo que digo es como que, mano, me encantaría que los L15 lo van a hacer. Se eleve la siguiente potencia porque es que la realidad es que es más costo efectivo. Hay demasiado de carro con ese motor. El Civic, toda la línea de los Civic Tengen y 11, y generación 11, tienen el L15. La CR-V. La CR-V. La CR-V. Yo no sé si las HR-V. No estoy muy seguro. El Integra. El Integra. El Accord. El Accord. El Accord sencillo. Vienen, vienen un montón. ¿Qué otro carro más que viene también así? Oye, los Civic también. O sea, los Civic hay desde el más chippy hasta el más duro. O sea, estamos hablando desde el XLT o XT, algo así es. El Sport, la hatchback, el Sport sedan, el SI sedan y por ahí para abajo. Entonces, el K20C que tiene la Type Park también lo tiene el Accord Sport, el que tiene la transmisión en 10 cambios, y la RDX. ¿Oh, de verdad? La RDX es ese motor. La que tú has visto previo. ¿Pero Turbo? Sí. ¿Oh, de verdad? La 20C Turbo. La Type Park, Accord, RDX. ¿Y el Integra? Y lo Integra y también el TLX. O sea, ese escuché. Que lo viene también, vienen unos 6 cilindros y viene el 4 cilindros. Hablando de eso, de 4 y 6 cilindros, de estar loquera. Vamos para los BMW otra vez. Vamos para los Supra. Ese 4 cilindro del Supra, ¿de dónde diablo viene eso? ¿Nunca estás topado con uno? No. Yo no sé. Y es el mismo. Tú sabes que la Mini Cooper tiene un motor de BMW 4 cilindros. Sí, 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 sí. Que es como un V58, pero 4 cilindros. ¿De verdad? Ah, pero a nivel de que la biela es el mismo para el number. Le eliminaron dos cilindros. Es un Baby V58. Eso promete si uno le mete. Y hay Mini Cooper que están dando números ahora, pero dales tiempo. No soy muy fanático de ella. Porque es un motor BMW. O sea, el corazón puede estar chévere y todo, pero... Sí, es un V8. Es fea esa guagua. Bueno, para los gustos de los colores. Ah, eso sí, eso sí. Pero yo hice una encuesta los otros días que estábamos hablando de algo que pasó de la fiebre con una Mini Cooper, que partió una FL-5. ¿El FL-5 fue? Sí. No, un VM. Un VM. Pero hay un... Ah, no, el que yo vi de una FL-5 fue una GTI. Una GTI, GTI. Sí, pero ese bochinche... Ya yo ocurrié ese bochinche. Ok. Que el driver parece que le tiene miedo a la guagua. Ok. No le quería dar como se supone. Pero anyway... Y las Corolla Yari. 1003. No sé. Eso también hay que darles tiempo. No sé. Bueno, lo que sí yo te puedo dar fe es que en Australia las Yari GR las tienen corriendo bien duro. Hay que darle tiempo. Y en especial para estas carreras que como de Time Attack y cosas así que las usan mucho y para Rally y todas esas vueltas. Las usan mucho. Están bien duras. A mí, personalmente hablando, la Yari me gusta muchísimo más que la Corolla. Por pela. La Yari se ve en la madre. Se ve tan agresiva. La Corolla yo siento como que la hicieron más comercial. Más para el público. Mira, este... ¿Algo que quieras añadir que se te haya quedado? Este... Nada. Te iba a decir ahorita cuando te mencioné de los Acor. Corolla yo, tenemos que darle las gracias a PR Car Rental, que son los que me tienen a mí al día, yendo para arriba y para abajo y haciendo estos podcast posibles. Tenemos que darle las gracias a ellos. Mira, te tengo un poquito de información sobre ellos. ¿Quiénes son ellos y qué es lo que ofrece? Mira, PR Car Rental, mano, si tú tienes problemas con diferentes compañías de rentar carros, que si tarjeta de crédito, que si un depósito ridículo, que si a veces lo solicita y el carro no está, mira, esta gente, no vas a pasar ese problema. Ellos trabajan lo que sea, ellos trabajan, mira, ellos trabajan, vemos el Cash App, Paypal, la TH Móvil, tarjeta de débito y el depósito. Mira, de 100 dólares a 150 dólares, depende. Si quieres un carro económico, son 100 dólares por el depósito. Si quieres un carro, una minivan o algo un poquito más grande, son 150 dólares. Bueno, también rentan motoras. Esta gente tiene demasiado de cosas que ofrecerte en cuanto al alquiler de un vehículo o motora. Se trata también millas ilimitados, autoexpresos ilimitados. Te buscan en el aeropuerto y te devuelven al aeropuerto. Entonces, síganos a ellos en todas las plataformas como PRK Rental o contáctalos al 787-528-7618. Ok. Sí. Que eso le estamos dando duro. Allá afuera tengo muchos clientes allá de los Accords nuevos. Y en los Top 10 de los 10 más rápidos, yo tengo como 7 allá afuera, de los Accords más rápidos. Y esos carritos están corriendo duro. Sí. Esa transmisión automática ha salido bien buena. De verdad. 10 cambios. Ellos pasan el cuarto de milla, tiran sexta y la exprimen. Y no he visto todavía un foul en esas transmisiones. Esas son... ¿Qué tipo de transmisiones son? Es automática, 10 cambios. Pero no es dual clutch. O es dual clutch o no es dual clutch. No, es normal, es convertidor. Es convertidor. Pero está saliendo muy buena. Imagínate, imagínate que venga alguien, una compañía hacia el garete y le dé con... Con crear un convertidor modificado para ellos. Sí, sí. Como hacían con los carros de antes. Hay que darles tiempo. Sí, mano, definitivo. Este... Quiero hacerte estas últimas dos preguntitas que son bien importantes. Zumba. La fiebre... Viendo la fiebre de hoy, 2024, ¿tú crees que está en buenas manos? En buenas manos. Buena pregunta. Bueno, ahí... Yo te diría que hay más el support de compañías que están desarrollando y trabajando para esos carros nuevos que salgan. Seguir haciendo piezas nuevas. Yo creo que es mejor que hace 20 años atrás. Así que en esa parte yo te puedo decir que está en buenas manos porque carro nuevo que sale, que potencialmente promete, rapidito empiezan a salir piezas, piezas, piezas. Y en esa parte estamos en buenas manos. Este... Sí extraño un poco lo del manual. Ya, yo creo que los muchachos de esta época... Ya no saben lo que es eso. No saben lo que guía el estándar. Tienen la pata izquierda como... Y móvil ahí. Pero es que, oye, un Supra, por ejemplo, esa transmisión está demasiado. Vinieron estándar y... Las estándares salieron unos limones. Esas transmisiones. No sé, yo el primero que tuníe de eso, el cloche estaba patinando. Eso es lo que te iba a decir. Eso es otra cosa. Va a aguantar todo ese power. Necesitas un cloche. Y después no había un cloche todavía para esos carros. Entonces... Hay un gringo que se llama TJ Hunt que le hace contenido. Él fue de los primeros en comprar el primer Supra, el GR, de los primeritos primeritos allá en Estados Unidos. Y fue el primero... Él lo puso en pre-order. O sea, él lo pre-ordenó antes de... Y también hizo lo mismo. Él tiene como tres Supras de esos, de los MK5. Y también compró... Lo pre-ordenó el MK5 estándar en aquel entonces. Eso fue... El tipo es un loco. Es de estos gringos de chavos. Pudientes. Cuando yo lo compro, y para hacerte el cuento largo y corto, le hizo white body, le picoteó los paneles, le hizo... Ya tú sabes cuánta lo que era. Porque él mismo desarrolló un body kit con la gente de Street Hunter. Ajá. Entonces le hizo toda esa vuelta y qué sé yo qué. Le puso downpipe. Le puso todos los cantos. Y el carro es para drift. Para drift. Para joder. Y fue a un evento de drift. Y el cloche se le fue a usted. Es más, incluso ni para el evento de drift. Mucho antes. Empezó a hacer donita con el carro para probarlo. Y el cloche se le fue. Se le fue rápido. Empezó primero a patinar y ya después se le fue. Le metió un chin de power y qué sé yo qué. Y se le fue a usted el cloche. Como que esa transmisión no dio pies con bola, ¿verdad? Como que... Es que el cloche, sí. Corillo, también tenemos que darle las gracias rapidito. Dame un poquito de tu tiempo. Tenemos que darle las gracias a Shaft Garage. El Corillo y Shaft Garage se especializan en los bolsos en los audios. Es decir, que si tú tienes un arbolito de Navidad, no dudes en contactarlos a ellos porque ellos no te cobran el diagnóstico. Así que contacta a Shaft Garage al 407-580-9957. Pregunta por Andrés y déjale saber que vas de parte de Mose. Vamos para el video. Y algo empieza a dar problema. Hay que entonces empezar a desarrollarle ese cloche. Mira, y hablamos mucho. O sea, le dimos mucho foro al B58. Pero ¿y el S58? ¿Dónde lo dejamos? No, eso está brutal. ¿Tú crees que ese vaya a pasarle por al lado al B58? Lo que pasa es que, ¿qué modelo lo trae? El B58 viene en un montón de gama de carros. De verdad que sí. Pero el S58 todavía no. Entonces los carros que lo traen son carros bien caros. ¿Entiendes? Pero los he visto en la pista que literalmente con nada. Riendo 9. Yo tenía uno aquí de un amigo que solo tiene downpipe y gasolina. Nosotros primero fuimos, ese fue el primero que yo trabajé. Nos fuimos para la calle primero a probarlo. Y tienen, las tablas son muy similares a las del B58. Entonces le dimos, le dimos, le dimos. Y vamos para el Dino a ver cuánto tiene. A 93 ostano sin metanol ni nada. 93 ostano dio como 6.50. Le echamos E50, 93 y etanol. Da un E50. Exactito ahí. Dio E50 y tiró 7.50. ¡Tiablo! Y fue a la pista así de calle. Un carro que lo que tiene es downpipe y gasolina. 9.9. ¡Wow! Yo mismo, lo que pasa es que ellos mejoraron unas cosas que en el B58 son un problema, que es la bomba de gasolina. El power de un carro está en la gasolina. O sea, de ahí viene el poder del carro. Si tú, si tú necesitas a un carro que haga más poder, tú tienes que asegurarte que el fuel system pueda suplir la cantidad de gasolina necesaria para esos caballos. Ellos, la bomba mecánica es un limitante. En los K20 yo tengo ese problema que llego a ciertos poderes y no puedo pasar de ahí porque la presión se le empieza a caer. La bomba no puede suplir más. Los B58 tienen una y ya yo sé más o menos en cuántos caballos yo tengo que parar porque de ahí para allá se empieza a caer la presión. Los S58 traen doble bomba. Ahí. Ya de por sí, de primera instancia, el carro ya tiene esa ventaja y yo le puedo exprimir, meterles etanol y llevarlos a 700 y y pico caballos con su fuel system de fábrica. Ya. Eso es un palo, un palo. Ok. ¿Tú entiendes que, bueno, hay o tú entiendes que van a ser en algún momento, en un futuro no muy lejano, algunas bombas mecánicas para estos carros? Ya las están haciendo. ¿O de verdad? Sí, sí, ya están haciéndolas. Ya. ¿Y funcionan? ¿Han dado resultados? Sí, sí. Funcionan, definitivo. Ok, ok. Es un problema resuelto. Lo que pasa es que una bomba mecánica buena no es barata. No, claro. Las typepar valen 1.600 o 2.000 dólares. Eso es como meterle una motica a tu. 2.000 dólares. No, está duro, está duro. Mira, mano, este, y por lo menos para yo finalizar, no sé si después quieras añadir algo más, pero yo para finalizarte tengo la pregunta de los 69.000, Chavito. ¿Cuál? ¿Cuál tú entiendes que ha sido tu mayor logro en tu carrera como fiebre, tuneador, driver, etcétera? ¿Mayor logro? Sí. El que más te marcó. El que tú entiendes que, mano, esto fue lo que me hizo entender que en verdad yo la tengo. Wow. Cuando tú te auto, automáticamente te la diste, cuando tú... Te la diste, ¿no? Nunca yo me da... Yo siempre... El problema... Uno debe de sentirse con... O sea, dársela a uno mismo, pero tampoco mucho porque... Ah, no, claro. Manteniendo los pies sobre la tierra siempre. Pero que fue ese mayor logro que tú dijiste... Que han pasado mucho. Esto es real. Que yo me he sentido súper orgulloso mucho durante momentos que han pasado situaciones de retos, que si viene en este carro, que quiere correr con este. Y tuve mis momentos de logro en Panamá, otros en Costa Rica, aquí en Puerto Rico, en Aruba. Hay retos fuertes. Pero yo digo generalmente... ¿Cuál fue el más que te marcó? No dándote uno... Yo te diría que lo más retante es mantenerme... Hoy en día, desde hace 20 años atrás, 25, mantenerme actualizado. No es fácil. Los que se especializaron en unos carros atrás, hoy en día se quedaron ahí y no han evolucionado. Y yo siempre trato de mantenerme evolucionando en lo nuevo, por qué esto y lo otro. Y yo digo que ese... Eso es algo de lo que yo me siento orgulloso. Por ejemplo, con los BMW y los Supra, de haberme entrado a ese mercado. A mí me... Porque mucha gente me lo dice. Dial, este... ¿Cómo te mantienes al día? Le cogiste la vena. Y no ha sido fácil. Pero retos así de X carro es que han sido muchos. O logros. ¿Cuál es el logro? Ya sea físico, ya sea... A lo que me refiero con físico es que se te haya dado un... ¿Cómo se diría esa palabra? Coño, se me escapa esa palabra. La tengo en la punta de la lengua en inglés, pero se me olvida en español como un reward. Como... Sí, como un premio. Esa es la palabra, un premio. O algún premio que se te haya dado físico. Ya sea un trofeo, una placa o whatever. Vamos a irnos desde lo superficial hasta algo más tuyo, personal. Que tú sepas y digas... Contra men, yo hice esto. Y todavía es la hora que no hay nada que yo haga... Que me haga sentir como me hizo sentir eso o ese día. No tiene uno. Es que tiene que haber uno. No siempre tiene un espacio para todo. Sí, no, pero yo he sentido momentos en los que he hecho cosas que yo digo... Wow, este carro corrió, qué bueno este. Pero siguen habiendo... Este... Siguen subiendo nuevos. Aquí en Puerto Rico han pasado varios carros que... Retos. Que llegamos. Y yo espero, Dios mío, que el carro corra. Y el carro hizo un disparate y corrió bien brutal. Pero después me pasó en Panamá, en otra ocasión, lo mismo. Queríamos hacer 10. Y el primer carro quiso 10. Después fuimos a otro. En Guatemala me pasó uno así, un reto. Que el carro... El piloto quería que yo fuera allá a ayudarle con su carro. Porque habían llevado a otros túneles de Estados Unidos a trabajar con unos carros que le querían ganar a él. Y él me dijo, quiero que vayas allá y me ayudes a que mi carro corra. Y yo fui para allá y el carro ese día ganó en la categoría y bajó tiempo. Él hacía 17 y llegamos a hacer 11. Y todo fue por ponerle el trachón control a funcionar, a que el carro pegara. Y esas cosas, pues ese día yo estaba súper contento. Pero cada día hay retos nuevos. A veces yo debería de apuntarlo. Debería, sí. Porque creen que me han pasado mucho. Que a veces los amigos míos me dicen, ¿tú no te acuerdas de la vez que hicimos esto? Que eso fue algo grande. Es más, incluso no tienen ni que hacerle eso. Simplemente porque... Por eso yo me enteré de muchas de las cosas a través de las redes sociales. Revisita todo lo que tú has hecho desde... Bueno, no desde el principio, sino hasta donde tú pudiste documentarle en las redes sociales. De ahí hasta el sol de hoy. Revisita eso de nuevo. Y ahí tú te vas a dar cuenta como que... Mira, los primeros carros que me enseñaste... No te acuerdas. Te lo estoy diciendo. Yo hice mi asignación. No te estoy entrevistando de los VMs para acá. Te estoy entrevistando como se... Así que se entrevisten, aprendan. Son 24 años. El primer carro que yo construí en un Dino fue en el 2000. Que me subí un Dino a trabajarlo. Y estamos 24 años después. Y me hubiera encantado que eso estuviese documentado por ahí en las redes sociales. No había redes sociales. No, claro, claro. No, pero tú sabes que uno saca los VHS esos, los pone y empieza a grabar con el teléfono. Como que... Mira esto, recordar el VHS. Y el VHS es este, clichoso, brincando. Mira, este... Yo te voy a decir a ti lo que yo pienso sobre... Para ayudarte un poquito a contestar la pregunta que yo te hice a ti. Por lo que pude interpretar sobre lo que estabas diciendo. Yo entiendo que tu mayor logro ha sido mantenerte vigente y ser relevante en los últimos años. Y te digo esto porque con la mayoría de las personas que he hablado, desde nueva, vieja o entremedio de la escuela. Nueva escuela, vieja escuela y entremedio. Siempre el nombre de Manolito está. Siempre entra en la conversación. Y por eso quise darme la tarea de conocerte. Y fuera de una entrevista quise conocerte más a ti. Como pudiste ver... O sea, no te voy a hablar de lo mismo. No te voy a preguntar que cómo brega el BTC. Que cómo brega esto. Que cómo... Porque ya eso es un tema clichoso. Que ya todo el mundo lo habla. Está saturado eso. Ya eso está saturado. Cualquier tuneador de... Qué sé yo, de redes sociales. Te habla de eso porque ya eso es un tema que se ha hablado tantas veces. Pero ahora bien, cuando se trata de hablar de logros, de resultados, para mí... Para mí el respeto se consigue con resultados. Claro. Y te lo digo de aquí de frente. No es porque estamos haciendo este podcast, pero has tenido mucho, mucho éxito y mucho, mucho resultado, hermano. Y te lo felicito, de verdad. Que... Bueno, por gente como tú es que hoy día yo estoy aquí grabando este tipo de contenido y documentando esto. Eso es lo que yo quiero. Documentar esto y que la gente sepa que... Que hubo una historia para que lo que hoy por hoy existe sea posible. Estamos aquí. Bueno, este... ¿Algo que quieras decir? Eso de los resultados. Yo le digo mucho a los clientes. Oye, tenemos que ir a la pista a hacer números. Este... Muchos a call, por ejemplo, haciendo un caballaje, alquila la pista. Porque aunque sea el más caballo que saca, tenemos que... Esos son los números que realmente hablan un time slip. Eso, eso, eso te da el respeto. Y eso yo se lo puedo agarrar cualquier túnel que esté empezando y cogerlo de ejemplo. Un time slip habla mucho más que 20, 30 gráficas de Dino. Y mira que hay mucho fiebrú de récord de Dino. Sí. Yo, a veces, últimamente con los carros nuevos, es mucho tuneo gráfica de Dino. Y a veces necesito, yo digo, me hace falta cuando van para la pista, vamos a probar. Pero es que hoy en día hay muchos clientes que, pues, sus carritos nuevos, carros modernos, no los quieren llevar a la pista. Sí, no, quieren curarse por ahí ya. Entonces, hace falta, hace falta, a veces me hace falta llevar los carritos para que vean lo que se está cocinando por ahí. Sí, definitivo, definitivo. Bueno, pues, un placer tenerte en el podcast. ¿Crees que se quedó algo? Te pregunto. Hay muchas cosas de tecnología y cosas que después podemos hablar. Claro, claro, claro. Y estás bienvenido a mi estudio en Florida, cuando quieras ir para Florida. Estás bienvenido. Cuando quieras hacerlo, lo hacemos. Bueno, un placer tenerte en el podcast, claro que sí. Entrevistarte y conocerte. Déjale saber a la gente en las redes sociales para que te sigan y le den seguimiento a tu trabajo. Manolito Tech. En Instagram y en Facebook, Manolito Tech o MT Tunnel, teléfono 787-449-6787, email k20tech.com. Y, por ahí, me consiguen. Si no les contesto rápido, esperen que en algún momento les voy a contestar. A veces yo estoy, termino de hacer un tuneo online, me muevo al dyno, a veces en el mismo dyno, termino un carro en lo que amarran otro, estoy haciendo un online. Llego a la casa a contestar el email de los eTunes y a veces no tengo break. A veces por la noche me voy a acostar y veo el teléfono, y yo, anda, si este tipo me contestó, no me agrego a contestarle a esta hora. Y a veces me dicen, ah, que tú no contestas. Oye, tengo mucho, a veces se me hace más fácil por los emails, porque yo voy uno a uno, pero no es fácil, no es fácil. Y uno trata de tener vida, tengo familia también. Ayer era domingo y yo estaba en el cine, fui con los niños a unas actividades y andaba con la laptop porque había carrera en Colombia y en Costa Rica, de dos clientes. Y me decían, hey, ya di un pase, chequeate el datalog. Y yo entraba. Tú no sabes los lugares que yo he tenido que abrir la laptop y chequear restaurantes, cine, playas. Y no es que uno sea adicto, es que son clientes que están ahí, que acaban de preparar el carro, llevan un mes preparando un carro para correr tal evento y necesitan que ese día yo les dé track support. No es fácil. Y eso es bien importante, que des track support, no muchos tuneadores hacen eso. No es fácil. Muchos tuneadores se limitan cuánto es, cuando eso es una de las cosas más importantes que uno, bueno, ustedes como tuneador, hace tuneo remoto, ¿verdad que sí? Remoto, tú no sabes a cuántas partes del mundo. Sí, es bien importante saberlo porque estoy bien seguro que los comentarios aquí en este video van a decir, ah, pero el tunea en otro sitio, en otros países, o mira, estoy en tal sitio, mano, pero pues me gustaría que tuneara, de verdad, me gustó él, que esto y lo otro. Sí, ahí tú no remoto. Yo tengo muchos clientes en España, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, he ido a presenciarla a todos esos sitios también, este, hasta de Corea del Sur, oh, wow, en Alaska, eh, ¿qué tuniaste? ¿un trineo? No, ¿sabes qué son? Militares, puertorriqueños, wow, están por todas partes del mundo y me escribe, mira, estoy por acá viviendo, me traje mi carro para acá, me compré tal cosa, vamos a sacarle caballo online. Qué es lo que era, qué es lo que era, mira mano, está bien loco, porque la mayoría de donde son tus clientes, son la mayoría de mis seguidores, y allá voy a terminar yo yendo, eventualmente, tengo muchos seguidores de Chile, Salvador, Panamá, Colombia, España, qué otro país que no se me quede, este, Uruguay, me siguen, Argentina, Brasil, Chile, Chile, sí, Chile, Chile, ahí tengo varios seguidores, hermano, un shout out a ustedes, de verdad, ustedes son los duros, gracias a ustedes que nosotros hacemos esto, este, de nuevo, gracias a un millón, y a mí, me pueden seguir en todas mis plataformas, como Mose 350, en todos lados, qué tremendo podcast, y creo que duramos exactamente dos horas. Otro día venimos con más detalles de cosas técnicas. Claro, claro. ¿Sabes tú lo que quisiera hablar? Sí, en esta ocasión, quería, quería que, quería que mi público te conociera, y yo conocerte más que todo, yo conocerte y entender tu historia y todo lo demás, porque para mí, no hay nada más importante que conocer, la historia de cada persona, en el mundo de la fiebre, para saber, qué granito de arena fue que aportó, de nuevo, te lo agradezco un millón, a ti, este, nada, Corillo, sígalo a él en todas las redes sociales, vamos a incrementar sus redes sociales, vamos a subirle eso para allá arriba, ya saben, contáctenlo, ya él dijo el número de teléfono, contáctenlo, si quieren tuneo, remoto, físico, lo que sea, ya saben, el hombre es bien versátil, trabaja lo mismo que trabaja BMW, que te trabaja Honda, entre otras plataformas más, así que, y con FuelTech también hacemos lo que sea, claro que sí, yo trabajo carro que yo nunca pensé que iba a tunear, por la FuelTech, ahí lo tienen, Corillo, pues nada, los veo en la próxima, recuerda de dejarme ese like, de comentar aquí abajo, y comparte este contenido, que es sumamente educativo, y sé que te identificaste con él, los veo en la próxima, chao. Chau. 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 ¡Gracias!